Voy a dar unas pequeñas indicaciones para poder realizar la práctica 3 del tema de sistemas digitales, de la asignatura estructural de computadores. Tenemos aquí un esquema del sistema digital que hay que describir en Verilog para que después pueda ser implementado mediante la placa BASIS 2. En este caso se trata de un sistema que va a controlar la apertura de una barrera para que pase un vehículo. Ese sistema tiene un mando que nosotros lo vamos a emular mediante el botón 0 de la placa, de manera que cuando el usuario lo activa, la barrera se va a abrir. Y esa apertura de la barrera se realiza porque se va a utilizar un servo y se va a controlar para que se produzca ese movimiento. Y aparte se va a activar una señal gate que va a estar conectada al LED 0, que cuando está encendido sabemos que durante ese tiempo la barrera está abierta. Y la barrera cuando se activa el mando debe de abrirse durante un tiempo de 10 segundos. Pero además tiene cosas adicionales. Si la barrera, si en el movimiento de cierre de la barrera que tarda 4 segundos en cerrarse se detecta un obstáculo, la barrera se vuelve a abrir, vuelve a abrirse. Mientras que se esté detectando el obstáculo. Por lo tanto hay un sensor que se va a encargar de detectar ese obstáculo que está conectado a la entrada del sistema mediante un PIN. Bueno, pues eso es todo. Aquí tenemos descrito el funcionamiento del sistema que hemos dicho. Por lo tanto, al accionar el mando de apertura, entrada OPEN, la barrera se abrirá y permanecerá abierta 10 segundos para permitir el paso del vehículo. Al finalizar ese tiempo la barrera se cerrará automáticamente. Si se detecta un obstáculo bajo la barrera, señalo BS. Cuando esto esté abierto o cerrándose, volverá a abrirse y se cerrará en cuanto desaparezca el obstáculo. En caso de que se acione el mando de apertura, cuando la barrera está abierta o cerrándose, permanecerá abierta otros 10 segundos adicionales. Bueno, pues aquí tenemos un mayor detalle de cómo es el sistema. Tiene la unidad de control, que es este módulo de aquí. Y luego la unidad de datos está constituida por un contador, que es lo que se denomina aquí timer, y el servo. El contador, tal como indica aquí, mide el tiempo que la barrera permanece abierta. Y tiene una señal de cuenta, que es la enable, y una señal de crear para borrarla al principio. Y luego tiene una salida que indica la finalización de la cuenta. Y luego el servo gate es un módulo que se entrega ya diseñado y que genera una señal adecuada para que el servomotor pueda mover la barrera. Cuando gate vale 0, es que la barrera está cerrada, y cuando vale 1, es que la barrera está abierta. Y la barrera tarda 4 segundos de extremo a extremo. Cuando la señal finish pasa a 1, es porque se ha terminado el movimiento. Entonces, es decir, que está totalmente abierta o está totalmente cerrada. Es un fin de carrera. El módulo de control, en la unidad de control, y por tanto, él debe evaluar la señal OPEN y la señal OBS, y la señal de EOC y FINISH, y generar señales de control para que todo funcione adecuadamente. Y SISTEN, que todo el conjunto entero interconecta todos los módulos. La versión del sistema que está simplificado. Porque en esta versión no hay sensor. Es decir, no se contempla la posibilidad de que se detecte un obstáculo. Simplemente funcionará con el mando de apertura. El funcionamiento básico de este sistema está aquí explicado. Lo que dice es que la unidad de control, que es este módulo de aquí, espera a que se active la entrada OPEN. Que es una entrada que sabemos que viene del exterior. Luego abre la barrera. Y sabemos que eso implica que tiene que activar la señal GATE, que vale 1. Y también activa el temporizador. Y lo hace mediante la señal ENABLE. El temporizador, que no es más que un contador, se pondrá a contar para saber cuánto tiempo tiene que estar esa barrera abierta. Cuando el temporizador expira, que es la señal de fin de cuenta, que tenemos aquí, la EOC, pues esa señal, que es una salida del contador, está conectada a la entrada de la unidad de control. Entonces, cuando esa señal se activa, la unidad de control sabe que tiene que cerrar la barrera. Puede ocurrir que se active la entrada OPEN mientras la barrera está abierta. Entonces, lo que ocurre es que se reinicia el contador. Bueno, pues en este sistema, para resumir, tenemos la unidad de control, cuyas entradas son la señal de fin de cuenta y la señal OPEN, y después las que siempre tiene, que son la de RESET y la de RELOJ. Y las salidas son la señal de habilitación de la cuenta del contador, la señal de cliar del contador y la señal GATE. ¿Qué se nos pide? Se nos pide que completemos en RELOJ el archivo timer, que es un contador. Hay que describir el contador. Y también se nos pide que completemos en RELOJ el funcionamiento de la unidad de control. Entonces, para eso, pues tenemos que basarnos en una carta ASM, donde plasmemos cómo tiene que funcionar esta unidad de control. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. La descripción BELELOJ del contador, que se llama timer, porque no está midiendo el tiempo. Entonces, como podemos ver aquí, la frecuencia con la que va a trabajar es muy alta. Está en Hz y es de 50 millones de Hz. Se ha definido como un parámetro en la cabecera, por si se quiere cambiar. Y luego tenemos otro parámetro, que es DELAY, que está a 10. ¿Y eso por qué? Porque si yo trabajo a esta frecuencia, yo sé que cuando el contador cuente 50 millones va a pasar un segundo. Pero yo quiero que pasen 10 segundos. Y por eso está lo del DELAY. Porque al final, si nos fijamos aquí en un parámetro que hay local al módulo, lo que se ha hecho es multiplicar la frecuencia del sistema por DELAY. Que ese es el máximo estado de la cuenta que yo necesito de mi contador. Que son esos 10 segundos. Lo que ocurre es que, claro, yo el contador, como está en binario, no lo puedo dimensionar exactamente a que cuente este número. Sino que lo tengo que poner a un número binario que se aproxime. Y en este caso han sido 32 FI. Pero no significa que cuando el contador llegue al máximo estado de la cuenta, voy a estar en MASS COUNT. Estaré por encima. Pero yo lo hago que cuente hasta MASS COUNT y ese va a ser mi estado final de cuenta. Que lo tengo aquí definido mediante una SIN. El estado final de cuenta es si el contador llega a MASS COUNT lo pongo a 1 y si no lo pongo a 0. Entonces hay que tener cuidadito porque la señal de fin de cuenta es de fin de mi cuenta de 10 segundos. No del tope del contador. Bueno, salvo eso que es un poquito especial en este contador, el resto es lo mismo de siempre. El contador tiene un reloj, CLEAR, CLK, el CLEAR, ENABLE que es la señal de cuenta para arriba y nuestra señal EOC. El CLEAR es síncrono. Veis que no está en el ALWAYS en la cabecera. Y el contador trabaja en los flancos de subida. Y poco más. Lo de siempre. Si hay CLEAR se pone a 0 y si hay ENABLE cuenta y si no pues se queda como estaba. Eso es una de las cosas que tenéis que hacer. Otra de las cosas que tenéis que hacer es escribir el código de la unidad de control. Entonces para ello, luego vamos a aplicar la carta ASM en otro otro sitio de película. Lo que pasa es que eso está en papel, no está aquí, luego os lo explico. Pero en definitiva, la señal de control tiene todas estas señales. Tiene el reloj, el reset, la señal de OPEN, la señal de OC que proviene del contador. Y sale el CLEAR y el ENABLE del contador y la señal GATE. Aquí está la descripción hecha que se basará en la carta. Luego tenéis un módulo que ya se os ha hecho que es el ServoGATE Simulation Model. Porque lo tenéis que hacer en simulación, lo metéis aquí. Y luego tenéis que completar el sistema entero. Entonces el sistema entero es las señales externas que tiene, aparte de ponerle la frecuencia. Como siempre son la de reloj, la de reset y después OPENGATE y SERVO. Son las señales externas que tiene el sistema. Variables internas para conectar los módulos. Fin de cuenta, CLEAR y ENABLE, que son las del contador. Y se instancia la unidad de control, se instancia el contador y se instancia el servo. Y ya está. Cuando tenéis eso hecho, ponéis el test, ven en la ventanita del test del EDA. Le dais a RUNGATE y os salen las formas de onda. Estas señales las he introducido yo con Get Signals. Entonces vosotros ponéis las señales que consideréis. En este caso, ¿qué se ve? Se ve que cuando se activa OPEN, aquí debajo, se activa GATE. Y el contador empieza la cuenta. Y cuando el contador termina la cuenta, se desactiva GATE. Entonces se ha mantenido la señal de GATE. Activa todo el tiempo que el contador está contando hasta su máximo estado de la cuenta. Cuando la señal EOC, que está muy pequeñita, está activa es cuando se desactiva GATE. Bueno, aquí tenemos dibujada la carta SM de la unidad de control de la barrera de la primera parte. El modelo simplificado. Tiene el estado cerrado, CLOSET y el estado abierto, OPEN, que están aquí denotados con letras mayúsculas. En el estado cerrado, el temporizador se pone a cero y se activa la señal de CLEAR. Y en ese estado permanecemos mientras no se active la señal OPEN por un usuario. Cuando se activa la señal OPEN, la unidad de control tiene que activar la salida GATE y la salida ENABLE, que es la que hace que el contador cuente. Pero nos fijamos que aquí en el estado OPEN también volvemos a preguntar de nuevo por OPEN, porque nos han especificado que durante el tiempo en el que la barrera está abierta, se puede volver a pulsar de nuevo la señal OPEN. Entonces hay que reinicializar el tiempo de 10 segundos. Por eso, si OPEN vale 1, se hace de nuevo CLIAR en el contador y volvemos de nuevo a contar y activar GATE. Luego, si OPEN vale 0, se pregunta por la señal de fin de cuenta. Si la señal de fin de cuenta vale 0, seguimos activando la cuenta del contador y con la barrera abierta. Y si la señal de fin de cuenta vale 1, pues se termina. No se activa ya GATE, ni se cuenta y se vuelve al estado cerrado. ¡Gracias!